¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Papás Participando. Nos da muchísimo gusto poder compartir junto con todos ustedes este espacio en el cual los papás podemos analizar, discutir, opinar, criticar acerca de distintos temas que son importantes en la formación de nuestros hijos. Uno de ellos es el de precisamente el que vamos a analizar el día de hoy que hemos tratado en algunas ocasiones, algo al respecto que es precisamente acerca de la importancia que tiene para nosotros como papás y también para nuestros hijos el cuidado en cuanto al consumo de los contenidos en los medios. ¿Cómo fomentar, impulsar y promover que haya buenos contenidos para que nuestros hijos los puedan disfrutar, conocer y podamos todos en familia convivir con ellos? Nos da muchísimo gusto contar el día de hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Martel. Él es comunicador, periodista. Ha tenido la experiencia de estar en varios medios nacionales como internacionales. Ha tenido la oportunidad de estar en varias partes en América y aquí en México cubriendo eventos. Tiene una experiencia extraordinaria como periodista, como comunicador y también como padre de familia. Carlos, muchas gracias que nos acompañes. Bienvenido. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los padres de familia y los profesores por permitirnos estar con ustedes en este tiempo para más que hablar de una cuestión magistralmente para conversar y para resolver algunas de sus preguntas. Bien, pues allá donde nos estén recibiendo en la señal a través de sus dispositivos móviles, allá en las secundarias y en cualquier otro lugar donde tengan la oportunidad de recibirnos, nos da muchísimo gusto y vamos a comenzar tratando este tema que es precisamente acerca de los contenidos en los medios de comunicación. ¿Cómo es que se encuentran? ¿Qué es la situación que nosotros estamos viendo actualmente con los medios de comunicación? Hasta hace todavía algunos años, algunos años en nuestra generación, Carlos, todavía nos decían que había la posibilidad de ver la tele o escuchar la radio, era por unas horas, unos momentos y después ya te volvías a meter en tus actividades académicas o en algunas otras actividades en el hogar. Hoy ya no. Hoy ya ver la televisión, escuchar música o la radio en general puede ser desde cualquier dispositivo móvil como nos están viendo también en este momento, en esta señal, pero ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué nos puedes decir acerca de los contenidos que actualmente están en los medios de comunicación? Bueno, pues mira, los contenidos han cambiado. Yo creo que de pronto, si pensamos que los contenidos de hace algunos años eran difíciles, eran complicados y los de hoy son mucho más, yo les podría decir una cosa, que los contenidos son para la época determinada que vivimos lo más importante que debemos analizar. Son difíciles en el contexto del tiempo que vivimos. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos en lo que estamos viendo, en lo que ven nuestros hijos. Evidentemente, hoy la fugacidad de la comunicación, la penetración que tiene y los cambios que ha habido en los lugares donde podemos ver transmisión de programas es amplísimo. Por lo tanto, requiere un reto mucho mayor en cuanto a que miremos en qué lugares están nuestros hijos y nosotros mismos viendo televisión, leyendo, chateando, revisando blogs. Hoy es precisamente la complejidad. Para darles una idea, antes pasábamos por un puesto de revistas, de periódicos, de la esquina, de la vuelta de la casa y veíamos 50 o 100 publicaciones. Hoy no tenemos que salir a la calle para ver, hoy las vemos en las pantallas de televisión, cualquier cantidad de canales, cientos de canales de televisión, cientos de señales de radio, muchísimas portales de internet. Evidentemente, el cuidado es mayor. No podremos estar revisando todos y cada uno de los lugares, pero hay de alguna manera algunas herramientas que podemos utilizar. Los contenidos, sí son complicados, pero dependen de una formación previa de los hijos. Lo primero, en este sentido, respecto de los contenidos, es que nuestros hijos estén educados en valores y les hayamos guiado desde la edad temprana hasta, yo diría, la edad de preparatoria, etcétera, respecto de los valores que queremos para ellos y para sus familias. Carlos, tú mencionabas ahorita, al inicio de tu intervención, de que estamos viendo los contenidos, considerando pues el contexto de la época que nos encontramos ahorita viviendo. Hace algunos años, el ver un beso en la televisión o en una película, quizás fue de lo fuerte hasta pasar a tener ya prácticamente relaciones íntimas en programas como en las novelas o en alguna otra serie o una película. Hoy estaríamos hablando, en el caso de la música, de los narco corridos y en la televisión de las narcoseries. ¿Sería eso lo que nosotros nos merecemos? ¿Es ese el contenido que nosotros deberíamos estar mostrando? ¿Acaso no estamos haciendo apología de esto? Sobre todo en este momento en donde nos dicen que los especialistas, tú que has estado más metido en ello, que los niños lo que ven lo imitan. Ahora estamos nosotros trabajando con jóvenes de secundaria, adolescentes, cuya etapa, cuyo momento en la vida ya no es tanto de imitar por imitar, sino que ya son más críticos. Empieza a haber un cuestionamiento, pero al mismo tiempo, están descubriendo parte de su persona, están empezando a formarse, están en ese camino previo, es la etapa precisamente del bachillerato en este momento que están en la secundaria. Y esta etapa que ellos están viendo a través de los medios de comunicación, de los contenidos que les están ofreciendo, es algunos personajes, algunos estilos de vida que se convierten en aspiracionales para muchos de ellos. Entonces, cómo formar, cómo educar, cómo analizar con ellos, con estos chicos, con los que tienen entre los 13 y los 16 años en la etapa, en la secundaria, cómo explicarles este asunto de los contenidos. Porque, y permíteme nada más decir un caso, ahora que hemos visto también los temas de violencia, cuando veíamos una explosión o un ataque a una película y luego ver la noticia de cuando se derrumba una de las torres, o las dos torres gemelas, cómo explicarle al niño que eso no es ficción y que eso sí es realidad, cuando este tipo de situaciones se están viendo ahora en los medios de comunicación, Carlos. Pues explicarles fundamentalmente con cercanía, con palabras sencillas. Los muchachos de secundaria evidentemente están en una búsqueda, su mundo, los poros de su cuerpo, sus oídos, sus ojos están abiertos, porque es la etapa en donde están explorando de mayor manera el mundo, el mundo fuera incluso de la casa. Entonces, con cercanía, con mucha confianza, con mucha inteligencia, los muchachos son sumamente inteligentes. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hace algún tiempo platicábamos con unos niños que estaban viendo, estaban en un taller viendo programas de televisión de superhéroes, veían a Superman, a la Mujer Maravilla, etc. Y alguno de ellos llegó con su capa y le preguntábamos a varias personas, oye, entonces ahorita te vas a aventar desde esa escalera de 20 centímetros y vas a volar. Me dice, no, Superman, no existe. Y yo no soy tonto, no me voy a aventar por ahí, porque me caigo y me puedo lastimar. Si nosotros hablamos inteligentemente con los muchachos y les mostramos toda esa cantidad de cosas malas, evidentemente estamos viendo que hay apología, lo decías tú, Leopoldo, que se hace grande la violencia, que se difunde de muchas maneras, y nosotros tenemos que enseñarles a los niños que eso no es lo natural, que en la casa vivimos en tranquilidad, etc. Por lo tanto, en la sociedad se debe vivir de esa misma manera, sin recurrir a la violencia, sin usar la violencia. Lo mismo debemos enseñarles o apoyarlos en el análisis de los medios. Hace unos días se estuvo publicando y sacando en los portales, en las redes sociales, de un accidente que hubo aquí cerca, de donde estamos transmitiendo, en paso de la reforma donde chocó un auto. Como noticia, ese es el hecho, ocurrió. Bueno, finalmente nadie nos pregunta, a nadie nos hubiera interesado qué le ocurrió, pero los medios no lo traen. Pero no solamente ocurre eso, sino que días después, nos vienen a traer ya por redes sociales, y por las mismas pantallas y por las mismas páginas de periódicos, los rostros, las caras de estas personas que iban acompañando, a la persona que se salvó. Pero si nosotros ponemos ese tipo de cosas, diremos a los niños, oye, ¿verdad que a ti no te gustaría que si pasara algo en nuestra casa, se estuviera difundiendo esa violencia en los medios? ¿Verdad que no te gustaría que estuviera la cara de una persona, de un amigo? Vamos, ese tipo de cuestión. Y también enseñarlos que eso lo deben buscar en los medios. Voy más allá. Yo hace años, cuando era subdirector editorial de un periódico importante, Circulación Nacional, sufrí una pérdida muy grave de un familiar. La gente que cubría policía, se acerca, los fotógrafos sobre todo, se acercan a mí, horas después yo no sabía que habían hecho la cobertura, y un comité de los fotógrafos de esa casa editorial, muy importante, entre la primera y segunda casa editorial de este país, llegan y me entregan en un sobre, los negativos de las fotografías del accidente que había ocurrido. Con esas palabras, con todo el respeto que nos mereces, para que no se difundan estas fotos de tu familiar en los medios. ¿Qué me quedó inmediatamente después de eso? Bueno, ¿y por qué no? Hacen lo mismo y tienen respeto, o hacemos esto y tenemos respeto, con todas las gentes que andan en la calle y que son víctimas de delincuencia. ¿Por qué no les tenemos respeto? ¿Qué acaso el respeto solamente se da aquí y no se da allá? Lo comento porque después de que en la familia busquemos toda esa comunicación inteligente y clara, también los padres de familia y los propios muchachos deben buscar hacia los medios transmitirles este mensaje de lo que no nos gusta que se difunda. Antes era difícil abrir un periódico o contestar un periódico, responderle a la pantalla de televisión, pero ahora ya hay comunicación de ida y de vuelta, es un diálogo que se puede establecer con los medios en donde les podemos señalar qué contenidos no nos gustan o no son apropiados para nosotros. Sin duda esto que tú mencionas acerca del tema de la… creo que caería en el campo de la ética profesional precisamente sobre los medios, este caso del que tú nos estás planteando, pero ¿qué pasa cuando la propia autoridad, el gobierno nos da, nos proporciona un sistema de clasificación para que nosotros conozcamos como papás, pero también los jóvenes lo vayan viendo, la porción de violencia, del tipo de lenguaje, etcétera, que contienen los programas y las películas, de tal manera que yo sepa si deseo o no consumir tal o cual producto. Entonces, esto es una garantía que tenemos también nosotros como receptores de los medios, frente a una situación que es, bueno, ¿de qué se trata lo que está ahí enfrente? Tienes toda la razón, es una garantía porque comparado con un alimento, nos están diciendo las porciones de sodio, de azúcar, que tiene ese producto, en este caso un programa de televisión nos dice es un programa para los niños, de acuerdo a la edad de los niños. El grado de violencia, el lenguaje, el uso de la sexualidad, el consumo de adicciones. Todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, yo veo un problema muy grave aquí y eso también tienen que regularlo los propios gobiernos. Hoy, por esa televisión restringida, por esa televisión de paga, resulta que hay repeticiones permanentes. Todo el día, incluso en los canales que consideramos para niños o para adolescentes, no para adultos, hay repeticiones de programas que no cumplen con esa clasificación necesariamente. A mí me ha tocado ver programas con una alta exposición de violencia a las de entre 2 y 4 de la tarde. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, independientemente de que haya esa regulación del Estado, la sociedad, la sociedad organizada, los padres de familia, los partidos políticos, la gente de las diferentes formas de pensar, ya sea religiosas, culturales, sociales, debe tener mayor participación. ¿Por qué? Porque al Estado y a los propios medios de comunicación pasan por alto, ya sea por error, o porque en un momento determinado no tienen con qué cubrir ese tiempo, o hay un interés claro de pronto de difundir esto. Hoy hemos pasado de una cultura aparentemente sin un color, sin poder decir que es blanca, azul, negra, hoy hemos pasado de una cultura que realmente está promoviendo la perversidad, está generando en muchos momentos altos grados de violencia, altas infusiones de malas palabras, altas cantidades de delincuencia, de una serie de disvalores. Yo lo que le preguntaría también a los papás, a todos ustedes, papás y maestros, ustedes dejan pasar a su casa, a cualquier persona, o dejan la puerta abierta para que entre cualquier persona. Reitero todo esto porque los medios son alguien que llega y se sienta junto a nosotros en la sala, que está en muchas ocasiones, hasta cuando estamos comiendo en el antecomedor o en la mesa de la cocina o en el comedor, que está prácticamente acostado junto a nosotros o sentado al pie de nuestra cama. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con todo esto. Repito, aunque haya, lo decía bien y muy bien Leopoldo, hay clasificaciones de los programas, sin embargo, las clasificaciones son un primer paso. Hoy, en el análisis de contenidos y en la propuesta para mirar estos programas, hay cuestiones mucho más avanzadas y una de ellas es la participación activa y ese va a ser un tema que voy a repetir permanentemente hoy, en la participación activa y crítica, un cuidado de los padres, ¿sí? Para qué es lo que llega hasta nuestra casa, hasta se sienta en nuestra cama, se sienta al lado de nosotros en la sala y está entrando sobre todo en las mentes y en las conciencias y en las futuras conductas de nuestros hijos. Eso es muy importante para que nosotros podamos ayudar, entender y poder apoyar a los maestros y padres de familia en ese proceso educativo, cómo utilizar esta herramienta que se conoce como conciencia crítica o recepción crítica que permite a los receptores ser mucho más cuidadosos en el consumo de los contenidos en la perspectiva de decir, eso sí lo quiero ver o eso no lo quiero ver y si lo quiero ver es bajo estas perspectivas para entender el contexto de la situación de esto que nosotros estamos viendo frente a los medios de comunicación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo camina? ¿Cómo empieza la conciencia crítica? ¿Cuál es la metodología que se tiene que seguir para ir formando a los jóvenes, en este caso principalmente a los de secundaria porque todavía en la primaria pues a los niños les prohibíamos o poníamos los candados que las televisiones y los sistemas de televisión restringida tienen pero ¿qué pasa ya con los jóvenes en donde ya un joven de 12, 13 años ya no le puede decir te prohíbo que veas esto? Es me siento a verlo contigo pero me siento a verlo contigo desde qué perspectiva y con qué elementos para que él sepa y entienda que eso eso puede ser más peligroso. Bueno, evidentemente hoy hay que sentarse con los hijos para ver ese tipo de programas que están viendo pero no solamente con ellos la preparación que tenemos como padres de familia es muchas veces en nuestros ratos libres ponernos a ver sin estos muchachos ese tipo de programas para poder hacer un análisis muy sencillo esta metodología lo que hablaba Leopoldo es el camino para el cual vamos a seguir para poder analizar ese tipo de programas les diría que es una cuestión fundamental analizarlos desde la pregunta si estos programas ayudan a los niños a los muchachos en el tiempo en el lugar en donde están y en el país en donde se mueven y contribuyen en su formación como buenas personas como buenos ciudadanos con cargas adecuadas de bondad de valores de respeto sobre todo buscando cuestiones positivas hoy la la propia sociedad y muchas cuestiones que ha pasado en el mundo nos están enseñando nos están queriendo hacer que sustituyamos las cuestiones positivas por términos negativos por ejemplo hoy el hablar de respeto de respeto se ha se ha relacionado con una palabra que a mi juicio la palabra tolerancia una palabra que tiene hasta cierto punto una carga negativa en que sentido yo tolero algo pero no lo respeto del todo digo yo te tolero por un rato o te tolero no me simpatizo pero te tolero bueno hay otro caso que también nos hemos encontrado en algunos contenidos es el caso por ejemplo de las películas donde hay alto grado de violencia esto viene desde Schwarzenegger Rambo y cualquier otro de este Sylvester Stallone etcétera en donde durante toda la película el personaje central es golpeado masacrado torturado este lacerado y entonces llega un momento en que este personaje empieza a cobrar venganza con cada uno de los demás entonces la gente empieza tiene una sensación dice Michael que empieza a descansar cada que va acabando con cada uno de ellos hasta que llega con el cabecilla el malo más malo de todos los malos que sale ahí en la serie o en el programa y lo tiene colgado en un precipicio se está cayendo de un avión está a punto de soltarlo y este y hasta que finalmente lo mata y la gente descansa pero el problema dice Michael Medved es que no hubo justicia o sea no se hizo justicia o sea no se llevó a quien cometió ese daño ante un juez y que ese juez impartirá justicia y que hubiera un castigo entonces la enseñanza es el castigo en cambio la enseñanza que están mostrando es que hay que asesinarlo que la única manera es a través de matar o sea nosotros tenemos que hacernos justicia por nuestra propia mano y vaya que muertes son unas muertes realmente impresionantes y también la forma de sobrevivir de los personajes son impresionantes soportan caídas de 40 metros se levantan se sacuden y siguen caminando evidentemente en un análisis crítico inteligente este tipo de cosas es decirle oye para empezar tú crees que este tipo de violencia pueda ser real o sea que una persona caiga etcétera qué le pasaría qué pasaría si cayeras de 40 metros no pues yo creo que si caigo de 4 metros y caigo como cayó él pues ya no me levanto evidentemente caer de 40 metros de un helicóptero quedando la vuelta sobre un precipicio pues es imposible tampoco se está solucionando nada porque la finalidad precisamente de los medios deben de aportar hacia la educación cuál es la finalidad de la vida social pues tener tener un mejor futuro tener una mejor una mejor sociedad un mejor ambiente para desarrollarnos evidentemente si la gente se pasara matándose una a otra pues no nos llevaría nada bueno ese tipo de análisis con inteligencia buscar las palabras más claras para los muchachos y sobre todo que los convence que se den cuenta que no es lo que quieren para ellos ni para sus futuros hijos ni para sus amigos vamos a retomar esto porque hay otros ejemplos acerca de este tema estas imágenes que se convierten en aspiracionales o terminan siendo modelos o patrones aspiracionales nos comentan en cabina que están llegando ya algunos chats de quienes se comunican con nosotros se los agradecemos muchísimo porque esto es precisamente el espíritu de papás participando tener la oportunidad de poder escuchar quienes participan allá y quienes también participan acá cuando nos acompañan directo en el programa Memo en cabina que es lo que nos nos dicen y de antemano un saludo a todos aquellos que están conectados recibiendo esta señal es correcto Leopoldo y reiteramos el saludo que les envías fíjate que aprovechamos la ocasión para saludar las escuelas que nos hacen favor de conectarse o bueno las personas que están haciendo el favor de conectarse a través de nuestro chat y te comento lo que nos hacen llegar sus comentarios que nos hacen llegar a través de este porque nos dicen con solo ver con solo ver se repiten los patrones es lo que dice por acá dice Rubén nos estaremos acostumbrando a la violencia Pepe dice está de moda en las redes trolear así con entre comillas lo expresa dice está de moda trolear a la gente esta moda será pasajera y bueno yo sigo aquí el pendiente y regreso contigo para cualquier otro comentario Rubén claro muchísimas gracias y gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros y seguimos escuchando y comentando acerca de todos los chats que ustedes nos envían claro algunos especialistas Carlos nos lo reafirmarás dicen que por ver un programa no necesariamente tienen que pasar las cosas pero el hecho de que se vuelven ya repetitivos el contenido el manejo de ciertos patrones ya no estamos hablando solamente de uno sino estamos hablando de varios de varios que vienen generando este tipo de conductas en relación precisamente a este comentario que nos hacían quien ahorita nos hizo favor de comunicarse a través del chat viene a colación lo que tú mencionabas también de este accidente hablábamos hace unos instantes de la violencia pero muchos de los programas que hoy hacen apología del consumo del alcohol y de las drogas y ya sabemos todas las situaciones de los problemas que hoy tenemos frente a esta situación y resulta que esta persona que tuvo este lamentable accidente donde perdieron la vida unos jóvenes también resulta que de acuerdo con algunos de los datos que han trascendido en los medios es que había ingerido alcohol y que había ingerido drogas y que cuando se encuentra frente al ministerio público esta persona no es capaz de mantenerse en pie o sea está totalmente agotada está totalmente cansada claro efecto de todo lo que venía sucediendo después de esta situación cuál es el castigo cuál es si no existe una aplicación de la justicia ejemplar voy a poner otro ejemplo rápido que inclusive mencionó hace dos o tres programas recién en el fútbol mexicano se suspendió las actividades porque los árbitros estaban molestos por las acciones de violencia que se habían generado contra ellos inclusive una de estas imágenes se alcanza a ver a un árbitro que es prácticamente golpeado empujado casi con la cabeza con otro jugador el castigo que le habían impuesto las autoridades era de unos cuantos juegos seis o ocho juegos y los árbitros ese fue el motivo del que pararon y dijeron no total llevaron hasta un año un año el castigo entonces el jugador pues quedó sorprendido pero a mí me parece que este es un castigo ejemplar por haber faltado a una autoridad que en este caso es el árbitro y qué va a pasar con este ese individuo que causó este daño no estoy diciendo que lo haya visto totalmente en los medios pero bueno los medios promueven incitan este tipo de cuestiones como es el consumo de drogas de hecho ya podemos ver con mayor precisión las formas de consumo de algunos tipos como la heroína la cocaína la marihuana los estamos viendo no quiere decir que con una película o con un programa el joven vaya a hacerse adicto inmediatamente pero si los vemos de una manera repetitiva como tú mencionabas hace un rato se vuelve algo común algo del cotidiano y entonces ya parece normal si los mejores momentos de la vida se acompañan con una cerveza si las mejores charlas de la vida se disfrutan con un cigarro y eso lo ven en 5 10 o 15 programas pues evidentemente que por lo menos al muchacho le va a dar algo de curiosidad por saber qué es lo que se siente este tipo de cuestiones vuelvo a lo mismo dependen de una estricta regulación del Estado hacia los medios de comunicación y hacia los contenidos bueno las imágenes que genera perdón a través de la publicidad el consumo del cigarrillo era estatus y prestigio durante los años 60's y 70's en el cine era además también estatus el que los artistas tuvieras a los artistas fumando el famoso comercial de este vaquero de una marca de cigarrillos bueno terminó muriendo de fisema pulmonar digo eso es un caso real después de haber fumado tanto tiempo totalmente de acuerdo lo que pasa es que el vértigo la rapidez con la que se vive hoy nos ha llevado yo no digo que el cigarro que el cigarrillo que el alcohol sean buenos pero tiene un efecto que puede durar varios años muy grave muy grave y que debe tenerse mucho cuidado pero hoy se promueven productos que pueden matar a una persona en la primera ocasión hay bebidas con un alto contenido de azúcares que pueden generarles a los muchachos en la primera ocasión que las ingieren un problema cardíaco y un paro cardíaco fulminante hay ese tipo de cuestiones que evidentemente se debe tener mucho más cuidado pero ¿quiénes son los paganos? ¿cuáles son las consecuencias? tú lo comentabas hace un momento ¿cuál es la consecuencia de una persona que conduce y que tiene un accidente de este tipo? bueno va a ser lo que se juzguen las autoridades lo que una auténtica justicia que merezca que la gente confíe en ella haga con esta persona pero ¿qué hay de los medios? yo no pretendo mandar que los medios estén en el paredón y en la trinchera simple y sencillamente que si hay algunos excesos algunas cuestiones el Estado tenga un papel más determinante porque esas ideas tienen una consecuencia inmediata independientemente de la propia análisis crítico que tenga la gente los medios deben tener mucho más análisis y yo invito a los partidos políticos invito a las asociaciones a que se involucren más en el seguimiento de todos estos medios ¿por qué? porque tienen consecuencias graves e inmediatas no en todos los sentidos los medios son maravillosos para educar para difundir valores para mostrar sitios muy bonitos donde se puede vacacionar para mostrar una serie de conductas que ayudan a la sociedad pero también pueden ser muy muy perjudiciales si nos demuestran este otro tipo de cuadros entonces vamos retomando algunas de las ideas que estás ahorita mencionando para ir recapitulando porque bueno el tiempo también se nos va agotando pero en la primera diríamos papás maestros un tema sustancial entonces es poder ver los contenidos que están viendo nuestros hijos en familia punto número tener la posibilidad de discutir acerca de ellos analizar lo que estamos viendo ya sea la serie ya sea la película ya sea este programa etcétera discutir acerca de ellos otro aspecto que ahorita mencionamos que es importante el poder también tener el acceso a estos criterios de clasificación que se usan para los programas y las películas están publicados ahí señores padres de familia maestros jóvenes para que ustedes también los vean están publicados en el diario oficial de la federación hoy con la gran facilidad que tenemos a través del internet es entrar a alguno de estos buscadores entra uno de estos motores de búsqueda le da uno criterios de clasificación para televisión o le da uno criterios de clasificación para cine ahí aparecen pero lo importante de esto es que además los leamos porque si nosotros leemos así como tú ahorita mencionabas muy bien el hecho de que yo estoy comprando como papá o como mamá de casa algún producto para la casa saber cuánto colesterol cuánta sal cuánta azúcar contiene lo que vamos a consumir y ver si por alguna circunstancia alguien de la familia no lo puede consumir porque necesita un producto deslactosado necesita un producto sin azúcar etcétera bueno pues también consumir algunos de estos productos y la única manera de hacerlo es a través de ver los criterios de clasificación que hay para los medios son cuatro las categorías que se supervisan se cuidan y que los productores y generadores de contenidos tienen que considerar y que tienen que cuidar frente al consumo que hacen las audiencias papás no todo no toda leche por ejemplo reacciona igual con cualquier niño hay algunos niños que no son tolerantes a la lactosa que no soportan la lactosa habrá también alguno de nuestros hijos que por su tipo de formación porque puede ser hiperactivo merece o sea esa clasificación debe también ser analizada con mucho cuidado porque no va a influir un programa igual en un niño hiperactivo que un niño que tiene un desfogue energético diario normal o un niño que tiene déficit de atención vamos aparte de conocer bien esa clasificación de los programas debemos conocer profundamente a nuestros hijos repito si nuestro niño tiene intolerancia a la lactosa pues no le vamos a dar leche con lactosa si nuestro hijo a pesar de que sea un programa clasificación tiene algún tipo de reacción especial o un tipo de conducta especial que sólo nosotros como padres conocemos buscaremos exponerlo menos o que vea menos ese tipo de cosas o en el caso por ejemplo esto que dices es un ejemplo muy bueno en el caso de que sea un chico que es propenso a la violencia y que además ha sido llamado varias ocasiones ahí en la escuela porque ha generado bullying o ha generado violencia con sus compañeros el hecho de que esté viendo programas con alto grado de violencia pues por supuesto que no ayuda suman a lo mejor no son los que le estén dando todo pero a lo mejor si están sirviendo un poco de detonantes frente a una situación de ese tipo como tú mencionas si es un niño que esa violencia la ha generado por cuestiones externas a la casa porque y tengo que decir lo quiero decir muy claro papás maestros si la violencia de ese niño ha sido generado originalmente por situaciones violentas en la propia casa no va a tener posible defensa ante los medios porque porque en la casa y en los medios va a haber violencia pero si nuestro hijo ha visto ha tenido un compañero violento no siéndolo ya ha comenzado a generar un poco de violencia nosotros como padres críticos conscientes inteligentes deberemos buscar que esos programas nuestro hijo no los vea esos programas violentos alejarlo y explicarle también la vida hoy no es alejar a los niños y prohibirles las cosas es encauzarlos y motivarlos a que vayan entendiendo de una manera inteligente de una manera gustosa lo que les estamos diciendo ahora hay algunos especialistas que nos dicen Carlos que la televisión y las pantallas en el caso de las laptops las computadoras estén en lugares visibles en la casa estén no en lugares guardados no en lugares así recónditos sino que estén en lugares donde podamos nosotros convivir y ver lo que se está llevando a cabo ahí de preferencia la tele la computadora la laptop o la pc que tengamos en casa que sea de esa manera de preferencia con un alto grado pero de visibilidad de todo esto para que podamos saber pasar de pronto y ver en qué página de internet está qué programa qué serie están viendo pero sobre todo formándolo con mucho cariño porque pero qué pasa ahí perdón qué pasa ahí con los dispositivos móviles donde yo también me puedo conectar a un los dispositivos móviles yo les quisiera recomendar que si tienen redes inalámbricas que si tienen redes móviles pudieran en un primer momento al igual que estar poniendo una pantalla en el pasillo en la sala de la casa nunca en la recámara una televisión que también trataran de que esas redes móviles de que los tiempos que se pueden conectar a internet sean tiempos en donde estén junto a nosotros no vamos a poder hacer eso eternamente hay que irlos educando hay que irlos formando porque en otra época de la vida si les perdemos la vista si los perdemos de vista pueden hacer cualquier cosa no ahí tendrán ya una formación en valores sólida etcétera pero en un principio cuando van creciendo tenemos que enseñarles a que disiernan a que identifiquen qué es lo que les hace bien y lo que no les hace bien y que lo reconozcan ellos mismos que sepan ellos mismos a qué no deben estar expuestos o qué alimento no consumir repito el ejemplo de la lactosa si este muchacho entiende que no debe tomar leche con lactosa pues no la va a consumir en el futuro si sabe si aprende que no debe beber o no debe beber de una manera intensa un cierto tipo de programas con un lenguaje no apropiado escenas sexuales en fin violencia él lo va a retirar de sí mismo las recomendaciones que nos hacen precisamente los médicos claro cuando en algunos casos han sido ya muy estudiados de que nuestros hijos no consuman por ejemplo la grasa del chocolate la lactosa como dices azúcar o cualquier otro ingrediente que puede generar algún daño inclusive cuando están bajo algún tratamiento médico el consumo del alcohol por ejemplo con los antibióticos es muy peligroso también la gente reacciona de distinta manera bueno pues todas esas recomendaciones que un especialista médico nos hace en nuestra persona en nuestros hijos en nuestra familia ante una circunstancia es la recomendación que un especialista pedagogo psicólogo comunicador especialista en medios nos hace acerca del peligro que pueden generar algunos medios independientemente de que están los sistemas de clasificación que nos dicen A, B, B, C o KINSE hay que también tomar en cuenta que esta clasificación para el caso del cine en el caso de las primeras clasificaciones son informativas entonces yo como adulto puedo meter a una película de B15 a un pequeño que tenga menos de los 15 años porque simplemente es informativa y no restrictiva en cambio en una que es COD para el caso del cine que es restrictiva yo como adulto no puedo pasar con un menor de edad en esa película a menos que o perdón en este caso si el joven lo quiere hacer no va a poder ingresar porque la película es completamente restrictiva entonces todo este tipo de cosas es muy importante que las aprendamos en casa que las vayamos difundiendo para que sepamos que consumir de los medios y también entender el daño que pudieran causarnos en algunas ocasiones ese consumo de ciertos contenidos decíamos hace un rato que los papás miren los programas junto con sus hijos o antes que sus hijos pero como son tantos programas de televisión tantos productos comunicativos que así se les denomina por todos lados mi recomendación también sería que se organizaran entre varios padres de familia y que hicieran talleres en donde cada uno viera distintos programas y llegaran y los comentaran en conjunto una experiencia compartida donde el programa que yo como padre no pudo ver pero lo vio la mamá de uno de los amigos de mis hijos lo puede comentar y así podemos tener un mejor análisis y unas mejores bases para poder aconsejarles a nuestros hijos la cuestión en esto es que también vayamos profundizando en que esa mirada o esos talleres o esas reuniones de papás comentando los programas o los medios de comunicación los podamos extender también invitando profesionales psicólogos gente que nosotros tenemos probada que tengamos ya probada que es de buena fe que es gente con preparación que es gente de buena voluntad que nos ayude en esa mirada en ese análisis crítico de los medios de comunicación acuérdense que entre más seamos vamos a tener mayor fortaleza y mayores bases para poder apoyar y para poder llevar estos mensajes y el análisis y decirles a nuestros amigos que pueden y que no deberán ver y es precisamente a través de las áreas de trabajo social en todas nuestras secundarias técnicas que precisamente la labor que hacen cada uno de los funcionarios ya nos han acompañado muchos de ellos son los que traen aquí a los papás y se sientan aquí con nosotros para platicar ellos hacen una labor extraordinaria a través de ellos pueden coordinarse para que la Unión Nacional de Padres de Familia por ejemplo esta institución o cualquier otra institución que ustedes consideren que puede ayudarles frente a una situación de formación análisis y conocimiento acerca de lo que los medios están influyendo en nuestros hijos y como bien comenta ahorita Carlos Martel nuestro invitado el día de hoy poder platicar del programa de la película o de la serie abiertamente entre todos nosotros y no simplemente en un radiopasillo entre papás y que nuestros hijos están viendo esto sino que tengamos la posibilidad de estar todos juntos participando escuchando analizando y criticando porque finalmente esa es la labor de papás participando quiero agradecerles a todos ustedes a Carlos también por supuesto que como especialista invitado el día de hoy pero también como padre de familia está aquí con nosotros en papás participando esto es un programa hecho con todo el corazón con todo el gusto entre el área de la dejes media de elección de secundarias técnicas y la unión de padres de familia precisamente para ustedes padres de familia maestros y también para los jóvenes que nos ayuden y que nos permitan fortalecer toda esta parte de conocimiento nos llegan más chats y para nosotros eso es muy importante porque es la posibilidad de poder interactuar con ustedes escuchemos Memo en cabina qué es lo que nos dicen quienes se han puesto en contacto con nosotros y de antemano agradecemos esa participación desde donde ustedes están recibiendo esta señal claro que sí Pablo fíjate que bueno alguna de las preguntas ya nos hizo favor de responder de tu invitado que era precisamente qué propuestas daba él y al momento que la comentan también nos escriben que es una excelente propuesta la que nos está planteando también nos dicen que hay que tomar en cuenta que en la actualidad las condiciones de los padres de familia es que ambos trabajan y difícilmente tienen el tiempo así lo mencionan para dedicar a hacer el análisis que proponen obviamente bueno esta es su manera de expresarse de nuestro invitado y de la participación que nos hacen pero que el factor tiempo es algo que les causa problemática y por supuesto que esta dice también quién determina qué ven o qué no ven en los medios en televisión en sus móviles etcétera bueno yo regreso contigo Pablo sí claro muchísimas gracias 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 a todos ustedes de veras que todos estos comentarios que ustedes hacen estas preguntas y sus inquietudes ayudan y enriquecen muchísimo el trabajo que estamos realizando y les invitamos también para que nos acompañen aquí en este foro para que participen junto con nuestros invitados aquí y bueno precisamente estas inquietudes una quién determina bueno la autoridad ha hecho un trabajo importante al crear esta clasificación de los contenidos pero también hay otras instituciones inclusive han estado invitados aquí con nosotros como ha sido la asociación a favor lo mejor en los medios que han hecho un trabajo muy importante ustedes pueden entrar a su página de triple w a favor lo mejor punto rg donde hay mucha información sobre este tema que carlos nos ha venido platicando acerca de ello pero también había otra inquietud que creo que es importante puntualizar y señalar respecto a la dinámica que se vive en el hogar efectivamente hoy en día prácticamente ambos padres trabajamos estamos fuera una buena parte del tiempo y eso es lo que nos falta tiempo para podernos nosotros tener una dinámica con nuestros hijos creo que podemos darnoslo a pesar de todo tú como lo es ahí Carlos de muchas cuestiones entre ellas efectivamente el tiempo que podemos dar o que pueden dar algunos papás como tiempo de calidad no tiempo en cantidad si evidentemente no es difícil solamente darles un par de horas de las seis o siete que requerían nuestros hijos debemos hacerlo con muchísimo esmero con muchísimo cuidado muchísima comunicación no permitamos también independientemente de que haya un programa de televisión bueno un medio de comunicación bueno que ese tiempo que tenemos con nuestros hijos lo secuestre o nos lo quite algo estemos con ellos en ese tiempo analizando programas platicando de sus vivencias reafirmando sus valores motivándolos en sus logros acompañándolos en sus cosas difíciles no permitamos que tampoco los medios no fueron concebidos para ser padres adoptivos ni padres sustitutos fueron concebidos para ser una compañía un acompañamiento de la vida pero no papás ni mamás entonces denles a sus hijos el mayor tiempo de comunicación el de comunicación efectiva cariñosa inteligente busquemos que independientemente de que los medios sean muy buenos no sean sometidos tampoco a alto tiempo durante el día durante los medios pidamosles que recorran otro tipo de cuestiones como libros juegos en fin desarrollo de la inteligencia volvamos un poco más equilibrado esto los medios repito no nacieron para con la finalidad de acompañar a nuestros hijos de ser padres pueden ser unos excelentes compañeros en la medida que tengan buenos contenidos pero tampoco expongamos bueno el solo hecho de exponer a un muchacho a tiempo de un teléfono móvil un dispositivo móvil o de una computadora o de la radiación que emite una televisión puede ser también dañino para la salud consúltenlo con los médicos puede ser también muy peligroso de modo tal que así como les debemos dar nosotros tiempo de calidad debemos pedirles que tengan el medio la mayor cantidad de tiempo sometidos o viendo televisión escuchando música en sus dispositivos móviles etcétera si sin duda alguna yo creo que como papás y ya también hemos tenido la oportunidad de comentarlo en algunos otros temas el buscar esos espacios para podernos integrar es muy importante hay casos nos han comentado algunos especialistas que de repente subimos al auto o estamos transportándonos hacia algún lugar y resulta que lo primero que hacen nuestros hijos es con sus dispositivos se aíslan se conectan sus audífonos y ya no platican con nadie cuando es una oportunidad de poderlo hacer a veces ni siquiera es en el transporte a veces es directamente ahí en la casa estamos sentados y se conectan sus audífonos y estamos en una reunión estamos comiendo se pierde esa posibilidad se rompe completamente cada quien come su propia pantalla tiene sus propios diálogos sus propios postres con sus fotos los tiempos de familia los tiempos de familia deben ser intensos en comunicación se vuelve algo completamente unilateral y creo sin duda alguna que esta es la posibilidad de hacer algo que nos permita nos permita a todos encontrar los espacios para poder convivir y dialogar si hay el espacio para ver el programa hay también el espacio para poder discutir acerca del programa porque finalmente si vamos a ver una película y nos vamos a tomar un café o vamos a cenar o en fin vamos a dedicar un espacio posterior tenemos la oportunidad de discutir acerca de lo que está sucediendo ya el tiempo casi nos está comiendo Carlos y creo que sería conveniente algunas conclusiones algunas recomendaciones que pudiéramos hacer a los papás y a los maestros inclusive también a los chicos de cómo tener esta mirada crítica hacia los medios ¿cuáles serían las recomendaciones los puntos finales que nos darías tú como especialista? yo les diría fundamentalmente tres cosas la primera de ellas la primera de ellas que los medios que todos los programas que veamos los analicemos con base en la perspectiva o en el anhelo de vida si esos medios ayudan si esos programas ayudan a que nuestros hijos lleguen a hacer lo que queremos para ellos lo que hemos soñado que sean adelante segundo que busquemos también participar en decisiones sociales en decisiones colectivas en donde se busque que el gobierno tenga un mayor análisis y un mayor seguimiento de los medios de comunicación y de la calidad de los programas que se dan ahí no se trata de ir contra la libertad de expresión en nada se trata de que los medios de comunicación que transmiten ideas imágenes etcétera entrando no sólo a nuestras casas sino a las mentes a los corazones a las estando cerca de las manitas o de las manos ya grandes de estos muchachos de secundaria llegan y los impactan directamente y tercera cuestión a todas las organizaciones que ya tienen algún desarrollo alguna marcha dentro de la sociedad que sean permanentemente participativos en toda esta no regulación sino seguimiento de medios pero también que busquen espacios donde se pueda formar se puedan formar a los grupos de padres de familia a los grupos de muchachos en esta mirada crítica de medios fundamentalmente yo diría eso claro ahí está si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo también a través de la web que es el consejo con las audiencias es este espacio que la sociedad civil organizada ha logrado tener para que aparezcan ahí sus comentarios sus críticas sus observaciones para que ustedes no sientan que su voz está perdida por completo frente a esta situación porque cuando nos quejamos como decíamos hace rato acerca de un producto o servicio que consumimos de manera comercial bueno también lo podamos hacer nosotros a través de lo que son los contenidos que los medios de comunicación tienen y esos contenidos son precisamente el que ustedes encuentren estos apoyos sabemos que hoy los medios de comunicación tienen su defensor de la audiencia tienen un ombudsman que nos está escuchando a nosotros como audiencia pero también hay a través de asociaciones como la que hemos mencionado este consejo de audiencias que nos permite escuchar a los padres de familia pero también darles herramientas para fortalecer en cuanto a su formación y maestros son fundamentales en la formación entonces échenle muchas ganas y analicen muy críticamente los medios de comunicación para que ayuden a sus alumnos pues muchísimas gracias Carlos muchas gracias por habernos acompañado por estar aquí por ser un papá participando también porque más que la experiencia profesional que tú tienes en los medios de muchos años tanto aquí como fuera del país es la experiencia y sin duda el testimonio que como padre de familia lo que nos ayuda también a nosotros aquí en Papás participando a enriquecer y a fortalecer esta preocupación que tenemos de formar mejor a nuestros padres de familia muchísimas gracias a todos ustedes les mandamos un saludo y nos veremos hasta la próxima sesión muchas gracias la próxima sesión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.